¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es un tumor que, como su nombre indica, afecta a la próstata. Como cualquier tumor, es un crecimiento de células malignas, incontroladas. Pueden crecer y quedarse solas en el órgano de la próstata, pueden crecer y rebasarlo y llegar a los órganos vecinos, o incluso puede mandar células que en un momento dado sean capaces de crecer en otras partes del cuerpo. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre, por lo tanto es un problema de salud importante. Fundamentalmente va a aparecer con la edad, no lo veremos en los hombres de 30 años, y en cambio es mucho más frecuente cuando el hombre rebasa a los 50-55, con un pico a los 65. El cáncer de próstata no tiene unos factores de riesgo muy bien definidos, pero sí que tenemos algunos factores que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de padecer un cáncer de próstata. Otro de ellos serían los antecedentes familiares. El hecho de tener un padre o un hermano que haya tenido un cáncer de próstata, hace que el paciente tenga el doble de probabilidad de tener un tumor. El tumor de próstata, en la gran mayoría de ocasiones, no da molestias, no da ningún síntoma, sino que se diagnostica por un hallazgo, bien de una analítica o de un tacto rectal. Pero en caso de presentar síntomas, si el tumor está localizado en la próstata, lo primero que aparecerán son molestias a la hora de orinar. Los pacientes suelen referir que van a orinar más veces, que se tienen que levantar por la noche, o incluso a veces que tienen dolor o aparición de sangre, ya sea con la harina o con el semen. Si el tumor ya no solo está localizado en la próstata, sino que aparte ha salido, puede dar molestias a nivel de dolor abdominal o dolor en huesos y en otras partes. El cáncer de próstata se diagnostica o bien cuando hay una alteración del PSA o cuando hay un tacto rectal que es anómalo, o cuando el paciente presenta síntomas y se realizan estas pruebas y salen alteradas. Con lo que es muy importante ir al olólogo cuando haya una sospecha. El PSA es una proteína que se fabrica en la próstata, que la miramos mediante un análisis de sangre, que puede estar alterada en tres situaciones sobre todo. O bien cuando hay un crecimiento normal de la próstata, cuando hay una infección o cuando hay un tumor. El diagnóstico en sí se realiza mediante una biopsia de próstata. Es decir, para confirmar que tenemos un cáncer de próstata, tenemos que coger muestras de la próstata, que habitualmente se realiza mediante una ecografía, que suele ser tranrectal. Una vez hemos confirmado de que estamos ante un tumor de próstata, muchas veces tenemos que hacer otras pruebas, como ya podría ser una resonancia, un TAC o una gamografía ósea, para ver la extensión de esta enfermedad. Lo primero es que habrá algún cáncer de próstata que no sea agresivo y que a lo mejor no necesite ningún tratamiento. Eso se llama un tumor de muy bajo riesgo. Luego habrá tumores que están solo en la próstata, que son los que llamamos localizados, y esos tumores se pueden tratar fundamentalmente con cirugía o con radioterapia, o tratamientos focales, o crioterapia. Si el tumor ha salido de la próstata, necesitaremos cirugías más agresivas, que extraigan el órgano y limpien los ganglios, o radioterapia, más importante, con un tratamiento hormonal que ayude a tratar, por ejemplo, el tumor de alrededor. Cuando el tumor se ha escapado y ha enviado células que crecen en los huesos o en los pulmones o en otro sitio, entonces necesitamos tratamientos que se llaman sistémicos. Necesitaremos hormonas, necesitaremos quimio, y en unas fases más avanzadas necesitaremos otro tipo de tratamientos como tratamientos hormonales de tercera generación, otros tipos de quimioterapia, o incluso veremos si en un futuro algún tipo de inmunoterapia. Nosotros siempre recomendamos a los pacientes con tumores de próstata que mientras están realizando el tratamiento tengan un estilo de vida saludable y activo, es decir, que realicen ejercicio físico en la medida que puedan y que intenten tener una dieta equilibrada y saludable. Gracias. 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 Gracias.